Entonces, interesante, ¿no? La intuición que tiene AT&T, justamente, ¿no? Dice, contratar científicos, ¿no? Lo que hablábamos de anterior clase, ¿no? Los procesos de investigación y de desarrollo, ¿cómo captar personal, etcétera, ¿no? Pues, de esa forma, entonces, este, lo que hace, pues, es, este, comenzar a desarrollar productos, pues, ¿no? Pues, AT&T está sacando dos patentes por día, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿sí? Este, de producto, de justamente juntar tantos científicos, ¿no? Es lo que nos hace en el Perú, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, al guito, la industria se está moviendo, ¿no? Pero más están dándole plata a la, a la prensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tienes de darle, este, a empresas que, que estén, este, que tienen tecnología, ¿ya? Entonces, justamente, este, ¿cuánta plata se le ha dado al muchacho que está haciendo, este, placas, este, raspa de ti? No se sabe, ¿no? Las MIPES que producen el 70% de empleos están recibiendo en el dinero, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Las oportunidades, este, que hay para industrializar el Perú, ¿no? Entonces, este, están, están, son muy escasos, ¿no? No podemos decir tampoco se están perdiendo, ¿no? Entonces, un poco de lo que ha pasado en Bolivia, pues, ¿no? Que han, este, este, puesto con plata del Estado fábricas de Uria, ¿no? Fábricas de, 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 ¿cómo se llama? De vehículos eléctricos. Entonces, todas esas cosas, es, todas esas cosas, eh, son importantes, ¿no? Aunque ahí en Bolivia también equipos, ¿no? La, 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 la fábrica de celulares, ¿no? Este, lo, lo anecdótico que ahí dicen, pues, ni el mismo Evo Morales utilizaba los celulares de equipos, ¿no? Todavía estaban fallando. Pero es así, pues, es así, ¿no? Es, lamentablemente, al inicio, pero claro, hay que juntar también personas que son responsables, vocaciones científicas, hay que quitar los estudios políticos ahí, y que, pues, la principal bandera, pues, sea, este, la investigación, ¿no? Entonces, si Evo Morales ha estado juntando de personas que más eran del punto político, ya, bueno, pues, no sabría yo decir, este, así es cierto que ha pasado, ¿no? Pero así es la vida, pues, ¿no? Incluso, a ver, justo, ¿no? Ahí, este, en parte de este video, yo quisiera que lo terminen de ver, ¿no? Entonces, porque lo que me interesa aquí es, este, investigación y desadoño, ¿no? Y cómo posicionan, pues, el producto, pues, ¿no? Ya, entonces ahí, esa es la competencia, la guerra de patentes, ¿no? Ya, dos días patentes, ¿no? Ya, nosotros somos más software, pues, no hacemos patentes, ¿no? Ya en el curso de arquitectura se ve algo de hardware, tú puedes combinar baños en elementos, etcétera, y esas cositas también, en una de esas, puedan patentarse y puedan venderse, ¿no? Igual ahora, pues, pues, este, lo que se está haciendo, pues, con los respiradores, ¿no? Ya mucha gente que está trabajando con las PETI, con los respiradores artificiales para, para, ¿no? La gente del COVID, ¿no? Ya en la, en los laboratorios de la mina y en farmacia, dice, ¿no? Este, han estado haciendo, ya también han comenzado a producir intermectina, ¿no? ¡Guau! Todo lo que produce, pues, ¿no? Todo lo que dice los grandes avances de la, de la humanidad, justamente han sido en, en este tipo de catástrofes, ¿no? O en guerras, ¿no? ¿Verdad? Cuando los recursos, pues, ¿no? Son, este, son escasos, ¿no? En este caso, pues, estamos en guerra, pues, con terribles, ¿ya? ¿Listo? Entonces, que ahí, por ejemplo, entonces, si me dicen algún, algún colega, me dice, ¿no? Este, algún amigo me dice, oye, pero, ¿no vas a hacer un ejemplo que si, si tú dices que alguna vez, este, Perú, ¿no puede estar desarrollando celulares? Entonces, este, me dice, pero, no, hacete graves, ¿no? Dice, ¿quién te va a comprar, me dice, ¿no? Ya, Huawei empezó con celulares, pues, de baja calidad, ¿no? Y ahora, este, el señor Huawei, ¿no? Incluso, este, ha hecho temblar al mismísimo Estados Unidos, ¿no? Fíjense, fíjense, fíjense cómo AT&T, cómo AT&T ha posicionado mercado, pues, ¿no? Primero, en sus patentes de telefonía, ¿no? Entonces, ya no había plata, este, porque las patentes de telefonía de Graham Bell estaban ya venciendo después de que, pues, después de 15 años, más o menos, dependiendo del tipo de patente que tienes para gozar de esas patentes, pues, pues, se venció, entonces, todo el mundo podía fabricar teléfonos, ¿ya? Entonces, estaban buscando, ¿qué cosa? Fabricar un transistor, ¿no? Hacer que las llamadas sean mucho más largas, porque el trabajo de un transistor, principalmente, es amplificador, ¿no? Hemos visto ahí un científico que, principalmente, hizo los tubos de vacío, pues, ¿no? Y cuando era niño, pues, tenía mi televisor a tubo de vacío, ¿no? Una cosa así de este tamaño, ¿no? Ahora, en ese tamaño, hay millones, ¿no?, de transistores, ¿no? Entonces, esa era la, ¿no? Ahora entra, pues, la desventaja de los tubos de vacío es que se quemaban, ¿ya? Cada cierto tiempo había que comprar un tubo de vacío, ¿no? Un tubo de vacío, ¿no? Y, este, lo chistoso fue que ya los equipos se hacían obsoletos, ¿no? Por más que llamabas al técnico que le cambie el tubo de vacío, yo recuerdo tenerlo ya mucho, ¿no? Porque estaba ahí, bien, el tubo de vacío, este, después de media hora que se iba el técnico, fallaba. En ese plan. ¿Ya? Ya no se fabricaba miel, el equipo se veía muy obsoleto. Y así, ¿no? Entonces, comenzaron a salir los equipos transistorizados, ¿no? Pues, ahí, por ejemplo, ¿no? Pues, en verdad, todos los modernos eran transistorizados, ¿no? Este es transistorizado, decía, ¿no? Hasta, ¿no? Este, si querías comprar un, este, un, un, un aparato eléctrico, pues, ¿no? Electrónico, ¿no? Incluso los mismos, este, ¿no? Las radios también utilizaban tubos de vacío, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente ahí, por ejemplo, y la respuesta a eso de que por ahora podemos hacer equipos malos, es que justamente Japón también, pues, mírense, miren, 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 por ejemplo, el nuevo caso de estudio aquí es Huawei, ¿no? Es Huawei, ¿eh? Como Huawei está levantando China, ¿no? Estados Unidos ni siquiera ha terminado de hacer el 5G y ya Huawei ya le, ya, ya, ya puso el 5G como está. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo las empresas que hacen investigación y desarrollo, pues, lo que hacen es a las ciudades que van a dar posicionamiento del producto y del mercado, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, es cuestión de tener visión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Japón, por ejemplo, igual, ¿no? Japón lo ha construido, lo ha construido un japonés, ¿no? ¿Ya? Este, Morita. ¿Ya? Y justamente en ese video se le veía Morita. ¿Ya? La visión de Morita, ¿cuál era, no? Dice, ¿no? Era un inversionista. Él fundó Sony. La empresa Sony, la afamada, lo que es la afamada Sony ahora, eso lo ha hecho Morita. Y en esa época, pues, Sony era un desbarajuste, pues, ¿no? Entonces, y a él le daba vergüenza, dice, ¿no? A Morita le daba vergüenza. Este, como los aparatos eléctricos japoneses. Este, eran, pues, de baja calidad y lo que en el mundo, este, se decía, este, japonés significaba, pues, no lo que ahora era chino, ¿no? Y ahora Huawei está cambiando ese concepto, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta, ¿no? Incluso hay un artículo de Harvard Business Unió que no he leído en otra, en otra, en otra revista, dice, el poder de la visión, dice, ¿no? O sea, si tú teniendo la empresa que tú tengas, la empresa que tú tengas, el más pequeña que ésta sea, si tú vas a tener una visión ambiciosa, tú lo vas a lograr. Entonces, dice, ¿no? En otro caso también dice, ¿por qué fracasan los proyectos? ¿Por qué fracasan las organizaciones, no? Pues, la conclusión es la que saca este artículo, o el autor de este artículo, ¿no? Es que dice que fracasan, ¿por qué? Porque principalmente no hay visión. Puedes tener programas de trabajo, todo lo que tú quieras, pero la empresa no ha tenido visión. ¿Ya? Entonces, la visión es una arma, este, muy importante al momento de crear tu empresa, de crear tu proyecto. Entonces, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿no? Entonces, la visión de Morita, del fundador de Sony, no era, o sea, la visión de Sony no era llenar de los vecinos, ¿no? Pero también hay un término, este, ¿qué sigue, pues, no? Las empresas que tengan, este, ¿no? ¿A quién sigues, no? A las empresas que tengan cierto valor tecnológico. Mejor dicho, ciertos valores, ¿no? Entonces, los valores esenciales, etcétera, que tú practiques, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, no sé, ¿no? Si sacas una empresa y diría, vamos a donar nuestros, el 30% de las ganancias a comprar respiradores, tú lo vas a hacer, ¿no? O este empresario que a las finales se ha terminado enfermándose de COVID, que está en cuidados intensivos también, ¿no? Pero no, su política ha sido no subir el precio del oxígeno en Lima, ¿no? Entonces, a ese tipo de personas la gente apoya, pues, ¿no? Ganan más clientes. Ese es un trabajo más a largo plazo, ¿no? Tener valores, ¿ya? Si no tienes valores, este, cualquier proyecto que empieces, este, a la, a mediano o largo plazo, no, no va a funcionar, ¿no? La gente te va, este, de repente por oportunismo, ¿no? La gente en la que esté en el poder, está de moda, ¿no? Te puede seguir, ¿no? Pero a las finales es, 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 es eso, ¿no? Es un proyecto de, de, de corto plazo, ¿no? Entonces, Morita le añadió valores, pues, a la visión de su empresa Sony, ¿no? Y dijo, este, revalorar el prestigio de los productos japoneses en el mundo. Y justamente dijo, voy a hacerlo, que, 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 que los productos japoneses realmente sean, sean de marca, ¿no? Entonces, él comenzó a fabricar productos japoneses de alta calidad, ¿ya? A san cuenta, ¿no? Por asesoramiento, de que él ha ganado es por asesoramiento, ¿no? Pero, ¿con qué? Con valores, ¿no? No negarse en el cine, sino principalmente a lo que, revalorar el prestigio de, de la, de la, de la, de la marca, de la marca Japón, ¿no? Que es ahora la marca Perú, ¿ya? Eso, eso es lo que están haciendo ahora, ahora, ¿no? Y así, ¿no? Hay una serie de, de situaciones sobre eso. Entonces, justamente en este video también lo van a ver a Morita, ¿ya? Si sigue avanzando, lo van a ver al fundador de Sony, ¿no? Porque ya la gente, pues, dice, no, no, a veces, pues, no tienes, bueno, este es uno, es un invento de alto, ¿no? De alto impacto mundial, ¿no? Este, porque antes, pues, en una computadora tú estabas parado, a ver dónde estaban los, dónde estaban las fallas, ¿no? Ahora tienes millones de transistores en un centímetro cuadrado, ¿no? Eso es lo, lo que permite actualizar las cosas, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿no? Entonces, los teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ahí Morita, pero sin embargo, la empresa IT&T, este, comenzó a dar, a dar concesiones de, de la patente del transistor. Y justamente fue Morita quien dijo, presente, ¿no? ¿Para qué cosa quería el transistor, este, Morita? Para fabricar más radio. ¿Ya? Para fabricar la radio, ¿no? Se dio cuenta que se podía fabricar la radio, ¿no? ¿Ya? Pero Sony también, dice, ¿no? Oye, comentan que era solamente una empresa que se dedicaba a, a este, ¿cómo se llama? A reparar el electrodoméstico, ¿no? Y, eh, y este, y este joven, pues, el fundador, tuvo la, la idea de hacer, pues, de ingeniería, ¿no? Y cambiarlo a, a fabricar, pues, el electrodoméstico, ¿sabes? Entonces, la, la idea de Sony es bastante interesante, ¿no? Es el señor que está haciendo Huawei, pues, en Estados Unidos, o incluso la hija del dueño de Huawei, pues, ha sido capturada en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Porque se le está comenzando a hacer una serie de calumnias, ¿no? ¿Ya? Entonces, Morita también comenzó a fabricar la radio, ¿no? Ahí lo pueden ver en el video, este, ¿qué más hizo este señor, no? Ah, pero justamente ahí también alguien, ¿no? En Texas, este, tenía la misma idea, ¿no? Entonces, prácticamente, eh, 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 casi, casi unos días antes que, con Morita sacaba su radio, alguien en Texas Institute también sacaba su radio por acá, ¿no? Gafas. Transposicionamiento del productor de Intel estrategias de marca y valor ofrecido al cliente. Intel, jajaja, es transistores, pues, ingeniero. Este, acabamos de ver que el transistor se ha fabricado en AT&T. Estos, pues, son algunos, algunos científicos de AT&T. Se fueron, pues, y crearon su propia empresa. Esa propia empresa se llama Intel. ¿Ya? Comienzo de la década de los momentos de manda del mercado, ¿qué es, no? Pues, aquí vemos demanda, resultados, sí, de beneficios, ¿no? O a, pues, la 286, la AT&T, la 386, es aquí, ¿no? O a la 486 y la AT&T, ¿no? Pues, aquí se logra, pues, un equilibrio. No tiene que lograr su equilibrio en el mercado, ¿no? Entonces, ¿no? El precio, mientras era mayor el precio, baja la demanda, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿no? A veces se le llama, este, un modelito de mercado, ¿qué puedes hacer con tela de araña, etcétera, ¿no? Esto tiene que ser un artículo sobre eso. De hecho, de hecho, de verdad, ¿no? Entonces, entonces, entre precio y demanda, las ciudades, el mejor producto, ¿no? Su producto estrella fue el pente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso fue el cuadrante positivo de beneficios para el cliente, ¿no? Para el precio, ¿no? Mirados de la década de los 90, ¿no? La demanda dice pente, ¿no? El precio es enorme, ¿no? Los enopos son procesadores, son procesadores, este, para servidores, ¿no? ¿Ya? Los resultados, ¿qué dice, no? Ya comienza a haber un equilibrio, ¿no? Entre pente y pente para casas, pente para, este, para, para oficinas, ¿no? Servidores, ¿ya? Tiene más memoria, etcétera, ¿no? Esa es la situación, porque eso también está comenzando a abundar, también, pues, ¿no? Los procesadores, según, de segunda, ¿no? Se pueden buscar en mi ley, ¿no? Puedes tener que ser un equilibrio en la casa, ¿no? Porque Amazon, ¿no? Entre las grandes empresas que tienen sus data centers, están comenzando a renovar equipos, ¿no? Ustedes saben que cada seis, ocho meses ya hay nueva memoria, nuevo procesador, ¿no? ¿Viste? Pues, esas empresas son nuevos equipos, y toda esa cantidad de procesadores está yendo, pues, al mercado de segunda mano, ¿no? Aparte que también, por ejemplo, aquí, ¿no? Esos son los beneficios que ha ofrecido Intel, ¿no? Pero aquí también, este, por ejemplo, hay otra empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? En EVIDIA, ¿no? ¿Ya? ¿Qué está creando en EVIDIA? Los GPUs, ¿no? Es uno de los líderes en crear GPUs. Vamos a hacer procesadores gráficos, ¿no? ¿Ya? Procesadores gráficos. Entonces, ahí, lo que va a tener que hacer es, este, lo que va a tener que hacer Intel es esperar a dar un giro, ¿no? Porque ahora, no necesariamente es que tú tengas un servidor, que tengas el mejor computadora, o que tengas el mejor procesador para servidor, ¿no? Sino que tranquilamente, una tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica puede tener 100 GPUs, 200 GPUs, etcétera, y puede costar que 1000, 1000, 1000 pesos, ¿ya? Eso puede costar. ¿Listo? Eso puede suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de FLOPs, ¿no? Operaciones en puntos flotantes, ¿no? Entonces, entonces, GIGAFLOPs, ¿no? Bueno, no viene de tanto caso esto, esto. Pero ya, pues, ¿no? Ahí hay competencia, ¿no? El sistema va a tener que mover soporte, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos con los muchachos de arquitectura, pues, ¿no? Yo también decía, a ver, este, la visión de los carros inteligentes, ustedes saben, y no por más, este, según que sea, a veces, ¿no? Que mover el timón, que estar procesando imágenes por la cámara web, si estas son, este, con ciertas resoluciones, más pesados, más colores, se requiere más procesador, etcétera, ¿no? Difícil, yo decía, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que, este, la capacidad de, de GPUs que te está, este, fabricando en la línea, por ejemplo, lo que está haciendo es que, tengas, pues, más o menos eran 2, eh, GIGAFLOPs, ¿no? GIGAFLOPs, este, 1.5 o 2.5 GIGAFLOPs, ¿no? Que puedes tener. Ah, entonces, ya, entonces, ¿cuándo estamos hablando? De 1.000 millones de operaciones en puntos rotantes por segundo, ¿no? Entonces, esa sí es capacidad de procesamiento que estamos logrando justamente en base a qué? En base al aspecto uso, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto valen los, 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 los autos inteligentes de, los autos inteligentes de Google no están utilizando ese dato, ¿no? Están utilizando tecnología GPU, ¿listo? Ya, ¿qué más? A ver, ¿no? Están utilizando GPU. Ah, luego, 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 me quiero estar olvidando. ¿Listo? Ah, por ejemplo, ¿no? Una tablet, una tablet, este, con, que ya puedes trabajar con GIGAFLOPs, ¿no? Hay ACES, ¿no? Hay laptops ya que puedes trabajar con, con esa capacidad de 20, 30 GPUs y lograr GIGAFLOPs. Ya no estamos hablando de GIGAFLOP, ¿no? Pues, el principal, este, la medida de, de rapidez de un procesador, pues, ¿no? De Intel, sino GIGAFLOPs, pues, son las GPUs. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes, este, a ver, ¿no? ¿Cuánto costaba una tablet de esa? Estaba por el muro de 200, 300 dólares. ¿Verdad? Las tablets fabricadas con Google. entonces, final de la década de los 90 y principio de los 90 principalmente tenemos que colocar cuál es la demanda, el precio los resultados y beneficios que puede ser, tiene que tener un cuadrante de ganancias el cero ya está en un cuadrante de la pida entonces, posicionamiento de una línea de productos en la categoría de taladros sin cables por ejemplo entonces, por ejemplo ahí tenemos varias marcas y ese pequeño uso el voltaje 7.2 el precio BID BID hasta 14.4 voltios y más o menos 100 dólares ya eso entonces, ahora otro otro, 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 otro sí, es de igual, igual, etcétera ¿no? esa es la otra marca ¿no? en relación a a uso industrial ¿no? el precio ¿no? entonces, por aquí por ejemplo, aquí tienes un nicho de mercado ¿no? entonces, una cosa cosa que le he puesto fuerte énfasis para esto de posicionamiento ¿no? es de hacer investigación y de hacer nuevas patentes cosas que la gente no tenga ¿no? de repente, este, puedes hacer un nadador ¿no? una nueva forma de hacer respirador ¿no? entonces, solamente por dar la licencia de la patente pues, no, tú no vas a vender la patente y vas a decir ya dame mi millón y ya no, pues, mejor de ti ¿no? dirás que ya no es millón sino, pero, o tal vez millón millón pero más el 5% de la de las ventas de mis nietos hasta mis nietos nos puedan gozar ¿no? algo así ¿no? entonces, línea de producto variedades de tamaños y sabores ¿no? entonces, chocolates aquí es ¿no? producto de Starbucks y nuevas oportunidades de comercio las nuevas oportunidades de comercio son los nichos de mercado ¿no? entonces, uno tienes que ver pues, tienes que cruzar información para eso está lo que es los procesos de minería de datos ¿no? precio producto ¿no? el estrato social ¿a qué va dirigido el producto? ¿a qué clase? clase baja clase media clase alta clase A B C D E ¿a qué? aquí está dirigido el producto ¿no? entonces yo estoy dirigido a todos quien dice que un producto esté dirigido a varias clases sociales ¿por qué? puede ser este muy general ¿no? ¿ya? ¿por qué? porque de acuerdo a eso como dice aquí ¿no? este las oportunidades de comercio pero las oportunidades de comercio son en base a un precio ¿ya? y eso también tiene que ver pues este con el tipo de distrito ¿no? en el distrito de Lima por ejemplo ¿no? los cines ¿no? tú vas a ver la misma película en el diferente diferente cine entonces ¿ya? tiene que lograrse el objetivo dice crear una posición de producto precio producto precio que sea atractiva para el mercado objetivo ¿no? entonces hay que tener un objetivo un precio ¿no? y que genera una buena fuente de cash flow para la empresa un flujo de caja ¿no? no son finanzas ¿no? sería un flujo de caja ¿ya? entonces igual ¿no? tú pones un precio ¿no? ya pones un precio ¿no? la gente no quiere que si comienzas a bajar tu caballero ¿no? eso es como cuando empiezas un negocio ¿no? los tres primeros meses siempre cuando empiezas tu empresa como general ¿no? esa es la ley ¿no? los tres primeros meses estás aquí hasta que ganas clientes ¿no? ¿ya? entonces justamente ¿qué dice ¿no? fuerza del posicionamiento empresarial y tienes esfuerzos de marketing de la compañía ¿no? esa es una esa es una fuerza importantísima ¿no? hay que salir del tiempo ¿no? marketing digital todas las herramientas ¿cómo haces para que las personas tengan este accedan a tu producto o tu servicio ¿no? yo recuerdo cuando era estudiante hice una revista por ahí está todavía la biblioteca la plena la plena sacada la biblioteca especializada ¿no? le puse el precio de 10 horas ¿no? que miren que que muy bonito este ya pues le puse pilas 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 traje una serie de artículos de de gente de Chile de Argentina de Estados Unidos ¿no? le puse y crearon le mandaron esos artículos y las y las puse y las puse en la no la publique pues ¿no? le puse 10 horas ¿no? eso este no sé hicimos la reunión con los muchachos con la gente de ¿no? de la revista y dije no esto va a costar 10 soles el precio del dólar es 2.5 en esa época ¿no? pues como 4 dólares para la calidad de los artículos ¿no? y todo el mundo me decía qué bonito qué bonito qué bonito pero no se vendía ¿no? entonces ahí casi me vuelve ¿no? claro que los hicimos y todo lo demás los hicimos y todo lo demás este ¿no? nos había dado la universidad ¿no? la imprenta ¿no? papel etc pero de todas maneras había que tener pues la la consumo de ingresos ¿no? de tipo de caja ¿no? entonces ahí por ejemplo ¿no? cuando se agarraron libros de marketing ¿no? y ahí este por ejemplo una de las de las cosas que ahí decía era por ejemplo este ¿por qué el mejor la mejor trampa para ratones la mejor trampa para ratones este puede ser un fracaso de ventas todo el mundo quiere decir sí excelente 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 o a veces hay situaciones cuando el producto es un duelo para tu mercado objetivo ¿verdad? puede ser un duelo ¿no? pero hay que jugar pues con el precio ¿no? y a uno de los hay que bajar el precio ¿no? conversamos entre los chicos uno se opuso no porque la siguiente van a decir que la siguiente van a decir que igual van a bajar el precio y van a esperar que nos baje el precio ¿no? porque no lo van a decir un precio de precio por más que sea de calidad pero se puede dar un precio de diferencia ¿no? pues las asesoristas especializadas en computación etcétera de derecho de estudio de mercado para todo y también de estudio de mercado respecto pero las asesoristas de computación especializadas en computación están desaparecidos ¿no? en el Perú ¿no? pues ha sido con el estilo de nuestra visita ¿no? alguna vez la saqué cuando era docente ¿no? ahora que regresé pero ya pues el precio está fuerte el precio pero con esa experiencia jugar con el precio ¿no? pues los esfuerzos de marketing entonces ahí también jugar con el precio y tienes que posicionarte en el mercado ¿no? entonces este ahora pues ya está recibido cosas de marketing digital o llevado cosas de marketing digital y la clave es por más que tengas un buen producto tienes que saber venderlo tienes que saber venderlo ¿no? entonces lo que dice ¿cuánto piensas ganar? ¿piensas ganar un millón? ¿piensas ganar un millón? entonces lo que tienes que meter en marketing es el 20% 200 mil centros propagando en la televisión propagando en las redes sociales en la radio etcétera tienes que hacer marketing ¿ya? y por eso vas a ganar una cuota de mercado ¿no? ¿cuánto de cuota de mercado es tu objetivo los planes de marketing son realistas hay que ser realistas no que yo voy a vender al 100% ¿no? ya hemos explicado eso la otra vez voy a aumentar en 6 meses voy a doblar mis ventos los vendedores se van a volver loco y luego dicen ¿qué vas a hacer? te abrimos ¿ya? entonces ¿no? entonces un plan de marketing realista es más o menos 20% entonces la cuota del mercado dice posición del producto dice ¿no? diferenciación del producto el precio en la línea del producto imagen de la marca si ya tiene prestigio calidad de servicios nuevos productos es un levantarse en la cabeza ¿no? ya este por ejemplo ahora ¿no? ahora les diría a él alguien se ponga pilas ¿no? este el ingeniero acaba de ¿no? en las clases de Raúl nos ha dicho pues que el andín están el yormectín están fabricando ¿no? ¿no? y pero yo ¿qué problema? ¿no? yo tengo aquí un trino que también es que lo puedo hacer ¿no? lo puedo hacer ¿ya? entonces ¿qué sucede? ¿no? entonces lo puedo hacer no puedo hacer eso ¿no? ya pues puede hacer lo que hace pero ahora la distribución ¿no? hazte conocido ¿no? se decida salir a hacer marketing en estas condiciones de pandemia ¿no? bien castilloso ¿no? porque si tenías un mercado colectivo ¿no? ¿ya? debería ser que la gente va a despedir a repitamientos ¿no? a ese este no de la calidad este laboratorio certificado ¿no? una serie de presentaciones ¿no? entonces eso es bien castilloso ¿no? les voy a mostrar me han hecho acordar ¿no? entonces todo eso del producto la transición del producto hay otro así como ¿no? así como este señor no les he dejado más de miedo al doctor Marcos voy a buscar los preguntas él sabe qué producto se vende ¿no? por ejemplo en qué posición ¿no? este producto tiene ¿no? pues por ejemplo hay autos ¿no? para difumir de frente ¿no? como él ¿no? es que alguien escuchado dice yo no soy consultor dice ¿no? yo aquí soy inversionista yo vengo a invertir dice ¿no? ¿ya? dan cuenta entonces autos yo vendo desde que soy adolescente porque ha sido una serie de empresas que no hayan eso popó ¿no? palomitas de maíz ahí está palomita de maíz está rico ¿no? que se vende ¿no? otro producto también en Estados Unidos por ejemplo este les había gustado por ejemplo ahí este los gorros bordados ¿no? ¿ya? en el Juliaca alguna vez podía hacer bordar este modos y todos estaban pues un trabajo ¿no? de acá cinco días me dice un poco de eso claro no podían atenderte ¿no? pero en Estados Unidos un año este ¿no? pero ¿no? entonces ah esto se ve dice ¿no? ¿ya? eso es ¿no? pero eso también me recuerda ¿no? ganar clientes ¿no? lo que tienes que enfocarte en tu cuota de mercado es ganar clientes esos límites ¿no? tienes que hacer marketing ¿no? tienes que definir tus estrategias de marketing un jefe de marketing tiene que ser pues una vaga ¿no? ¿ya? incluso hay un video ahora este Matilde estaba viendo de Netflix ¿no? y ahí por ejemplo este Steve Jobs ¿no? Steve Jobs este que quiere que quiere ¿no? este el ambicioso de Steve Jobs ¿no? con las computadoras más intensas ¿no? las Apple ¿ya? pues él agarra y dice gerente de ventas ¿no? quiero un gerente de ventas ¿no? agarra su carro y se va a no sé cuántos estados se va hasta Arizona ¿no? creo y se trae a quien era el mejor este queje de ventas de Coca-Cola y luego le dice ¿quieres cambiar el mundo o quieres vender este agua azucarada todo a tu vida ¿no? y se lo mueve y se lo mueve a la masa ¿no? hay la gente ¿no? tiene que hay que decidir un precio entonces él también para que sea rápido más memoria este más memoria cash ¿no? entonces eso todo sube 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 y a los finales también ¿no? lo hicieron discúlpanos pero tiene que costar tanto si no nos vamos a ir al pierdo ¿no? entonces más entonces no es una computadora tan popular tan para la mayoría de la población como era la idea la idea original de los títulos ¿ya? eso ¿no? entonces cuando defines el producto entonces es 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 eso ¿no? entonces poner una empresa sacar una empresa adelante es realmente para para ellos ¿no? ya es para ellos por ejemplo ¿no? así como hay eso de un socio hay otra empresa que hay otro hay otro programa que se llama todo se llama este tanque de tiburones ¿ya? tanque de tiburones ¿no? tú vas y le dices señor quiero quiero ayuda y dice ah tengo tal empresa pero ellos principalmente que evalúan son como cinco inversionistas lo vamos a ver en la siguiente clase son como se le puede dejar pues si no va a ir el dinero son como cinco inversionistas igual han emprendido ¿no? por ejemplo uno de ellos dice que tuvo un préstamo de diez mil dólares y ha hecho software y lo ha convertido en una empresa de millones de millones de dólares que justamente es nuestro negocio ¿no? que ellos están aprovechando hay que hay que programar a diario cachillos pero hay que buscar el mercado buscar niches de mercado ¿no? buscar el precio que se necesite el mercado etcétera ¿no? entonces por ejemplo una cosa que me llama la atención ahí una cosa un producto que me llamó la atención ahí era este por ejemplo las famosas recetas de salsa ¿no? salsa de tomate que salsa de tomate no era salsa de tomate era una de otro producto era un aderezo que era muy riquísimo muy riquísimo todos decían ah excelente que bueno que nos vamos a industrializar que tenemos este que tenemos ¿no? que tenemos que nos vamos a industrializar este ¿no? que es riquísimo incluso las señoras era un negocio familiar las señoras ¿no? ya estaban vendiendo pues en algunos en algunos marchos locales en algunos marchos locales ¿no? ¿ya? ya entonces ¿qué pasa pues? ¿no? siempre me dicen oye ¿no? le dicen al mayor de ellos en los jefes le dicen oye tú pues le dicen tú eres especializado en distribuir productos de producción y le dicen no por más rico y deliciosa que sea la salsa no voy a poder ¿ya? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? este la distribución la logística y el transporte ¿no? este envasar ¿no? o sea el envase de la salsa es pesado y eso en el transporte es el mismo ¿ya? es el mismo fuera rico todo lo que tú quieras pero hay cosas adicionales ¿no? ¿ya? y les bajaron el medio bueno el resto de inversionistas dijo no yo no tengo no tengo presencia en consumo de en bienes de consumo ¿no? ¿no? consumidos ¿no? lo único que tenía consumido es transportar salsa envasar salsa en envases pesados en envases pesados transportar es carísimo ¿no? transporta ¿no? ¿ya? entonces otro chico también este nacía aceite de maple creo ¿ya? ¿no? había mucha competencia había mucha competencia el muchachón era de secundaria pero con un poco de ayuda de los papás etcétera hay pues ya le agarró amor a la camiseta ¿no? por el aceite de maple ¿no? que sí que es bueno que esto de maple es una especie de árbol de Estados Unidos ¿no? que había montado pues su pequeña fábrica pues salía de su casa ¿no? y ya pues lo venía en algunos marcos locales igual ¿no? y ya entonces era pues era 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 la conclusión era casi imposible buscar una nueva cuota de mercado había marcas que ya estaban este había marcas que tenían mucha cuota de mercado etcétera ¿no? entonces ahí es un consejo que les he dado alguna vez ¿no? a veces un negocio no es un hijo si tienes que dejarlo si tienes que cerrarlo pues cérralo ¿no? meten los sueños ¿no? ya miras otro negocio o miras otro negocio ¿listo? entonces ahí es el consejo que el muchacho le tenía que dar también de nada usted es encarillada le hará dado amor a tu adolescente de madre que no se puede pues la apreciada vende todo entonces se dedica otra cosa ¿no? tu capacidad de saber toda la apreciada de otra cosa ¿no? entonces los esfuerzos de margen ¿no? publicidad fuerza de ventas tus vendedores distribución física ¿no? hay que marketing en el punto de venta ¿no? hay que poner afiches señoritas de atención servicios de apoyo al cliente ¿no? promoción de ventas ¿no? ¿ya? bueno ahora tenemos este bajo costo ¿no? las redes sociales que les están ayudando mucho de eso ¿no? para que tuve etcétera hay que contar personas alguien así ¿no? de todas maneras hay que hay que saber hay que saber también ¿no? eso tiene avanzado por ejemplo el Facebook ¿no? no es cuestión de por ejemplo ya yo voy a contratar el ingeniero mucho que tengo que de todas maneras tengo que contratar policía ¿no? hay herramientas que te permiten hacer protección de niños ¿no? ¿ya? por ejemplo ¿no? para que no estés ahí escribiendo tu profesor ¿no? etcétera ¿no? entonces tú puedes hacer tu propio logo ¿no? entonces hay las fases de las fases del marketing por ejemplo ¿no? llamar la atención la presentación del producto y tienes que ahorrarlo del que es que el cliente prácticamente la venta la venta no es porque por favor mira qué tal te parece o no te parece no tú prácticamente tienes que el cliente que llega la tiene y tú tienes que ah ya este producto hay tanto celular tú tienes que capturarlo a ti ¿ya? eso eso la presentación la primera fase es por ejemplo que sea entonces si tuvieran por ejemplo ahí había un caballero que dejó el curso con un camino y había por ejemplo la tienda de ropa ¿ya? el señor era Saste no era tienda de ropa era Saste ¿no? y está haciendo su cita de cinto ¿ya? este está haciendo ahí su esto pues ¿cuáles son? se quedan diciendo que no no puedo hablar de algo hay tiempo todavía ¿ya? este ¿no? y dice no presentación está haciendo su su ternita y no no la presentación llamar la atención a la gente por ejemplo que pongas pues este si es tienda para varones entonces con la pues una señorita muy sugerente de química eso ¿ya? les llamaba la atención a ver de qué se trata ¿no? y después de eso presentas tu producto ¿no? y cuando presentas tu producto dice mira esto con otro le sacas la boleta ¿cuánto vas a dejar de adenar? ¿no? ¿no? ¿ya? entonces pero hay una serie de situaciones ¿no? por ejemplo allá había también un productor que había hecho pues su patentita ¿no? el mercado el grato del mercado ¿no? había hecho pues su patente de una caja este inteligente ¿no? con la clave te la podían mandar este a tu correo electrónico etcétera para dejar este como una a veces te roban pues el correo ¿no? el correo normal te lo roban en las casas ¿no? entonces ahí tenías un un alguien hizo pues una con una clave digital una caja mágica pues que solo había las claves que tenga la persona que el cliente sea el destinatario la gente del correo pues ¿no? entonces parecía innovador en el esto pues ¿no? el invento pues ¿no? parecía un intento bonito ¿no? pero agarró y también el más más ahí del ejército de los tiburones no va ¿por qué? capacitación vas a gastar un mineral en capacitación pero ingeniero podemos estamos hablando de Perú es que en Perú la capacitación puede ser barata pues pero contrata de capacitación contrata auditorios contrata comida ¿no? este ¿no? alquila auditorios ¿no? comida en Estados Unidos es caro y le bajaron el dinero ¿ya? entonces el reposicionamiento de los productos en empresas están subiendo los resultados también hay que hacer relanzamiento ¿no? el solucionamiento antiguo de los 90 nuevo posicionamiento ¿no? el valor añadido para el cliente ¿no? esa es la cadena de valor de Demi ¿no? lo que hemos visto ¿no? resultado en miles de millones de dólares ¿no? de lo que tenemos de Samsung ¿no? en 1999 27 millones un precio por dentro más 27 mil millones ¿no? de deviso bruto 8.4 mil ¿no? 8.400 millones gastos comerciales ¿no? 4.900 continuación neta de marketing ¿no? ¿cuánto han calculado que el marketing ha apoyado en el ingreso ¿no? 3.500 millones ¿no? investigación y desarrollo 1.000 millones de dólares han gastado más en marketing que en investigación y desarrollo beneficios antes de intereses en impuestos 2.500 millones de dólares intereses en impuestos 40% 1.000 millones de dólares beneficios de después de impuestos 1.500 millones de dólares ¿ya? ¿listo? ese es un cuadro interesante ¿listo? de 9.000 millones ¿listo? yo creo que ya se va a cortar ¿verdad? entonces esto lo terminan de revisar porque les he dado la esencia en lo que se trata del posicionamiento en el mercado ¿verdad? y bien en el marketing totalidad al nivel de confiados gracias a prestaciones sin producto gracias ¿no? este la mentalidad sin término nivel de confianza este prestaciones nivel de confianza pues este dar soporte ¿no? por ejemplo ¿no? es que hay que tener el 16 sismo para ver este algunos optimizados necesitos ¿no? etcétera yo creo que eso es todo por ahora ¿ya? o a 16 sismo de interés ¿ya? por ahora terminamos ¿ya? nos vemos la siguiente la siguiente semana es examen ¿ya? ya eso por ahí ¿se listo? fíjense ¿no?